Este domingo en Hablemos de Cooperativismo vamos a hablar acerca de las ventas cruzadas dentro de nuestras cooperativas. También técnicas para mantener a nuestro personal motivado, capacitaciones en el cooperativismo y mucho más. Les espero este domingo a las 7 y 30 de la mañana por RTU. Gracias por ver el video.